El día de hoy, ¿por qué a favor y por qué en contra? Arranca por vos, Daniel. Bueno, a ver, ¿por qué a favor? Fundamentalmente, quiero ir a la esencia de lo que nos une y no de lo que nos desune. Porque me parece que a partir de ahí podemos construir. Me parece que en todos los diálogos o todos los debates o pseudo-debates se adueñó de la palabra vida o de las dos vidas un segmento. Y es totalmente una falacia absoluta. Todos estamos por las dos vidas. Lo que nosotros desde este lado, o mucha gente defendemos, desde los derechos humanos, una postura de que es aquella mujer que ya transitó por el trámite de las dos vidas y que por opción, con la libertad de conciencia que le da la Constitución, va a abortar de una manera u otra. Si le vamos a dar un respaldo, y una desde el lado de la salud pública, ¿un respaldo o la vamos a dejar por la clandestinidad? Todo lo demás, la educación sexual, los métodos preconceptivos, todo eso está, todo bastante creo que hay una coincidencia absoluta. Pero creo que cuando se caen, hablando en términos teatrales, todos los telones y llegamos al final, es si desde la salud pública le vamos a dar un respaldo o la vamos a dejar en la clandestinidad a esa mujer. Yo creo que esa es en el fondo la única discusión. Bueno, ayer lo decíamos un poco, no es aborto sí o aborto no, sino que se hace con el aborto, si va a seguir siendo clandestino o si va a estar legalizado. ¿Por qué te metiste en esta lucha, Daniel? ¿Qué te llevó a llevar esta bandera? Sé que estás trabajando activamente. Primero porque creo fervientemente, es más, creo que los hombres somos muy turros en no habernos metido más en esto, abiertamente. Yo creo que si este problema sería un problema de los hombres, hubiera tenido una aprobación mucho más inmediata en el Congreso. Creo que muchas de las sociedades donde reina el patriarcado ha postergado esto porque posterga a la mujer de por sí. Entonces, me parece que en ese sentido hay mucha hipocresía. En segundo lugar, creo que hubo, hasta por manejar medios, problemas de comunicación, me parece, porque todos estamos por las dos vidas. Entonces, esa dicotomía, dos vidas... Si, estoy a favor de la vida fue un poco el argumento que se usó para... Estamos todos a favor de la vida. Entonces, es más, yo creo que nosotros estamos totalmente a favor de la vida, pero estamos diciendo, a esa mujer que transitó todo el camino y llegó al momento traumático del aborto, ¿la dejamos en la clandestinidad o le damos una respuesta desde la salud pública? Y para mí ahí se terminó el tema. Es eso. Sí, una solución urgente. Y creo que es tan sencillo como eso. Y creo que todo lo demás es aledaño, pero lo central, lo periférico, porque todos coincidimos en todo lo demás. Es ahí donde se terminan los argumentos. Porque como mente abierta busqué que me informaran del otro lado, dame una respuesta superadora. Ahora, es mi obligación como hombre pensante, pero tengo mujer, porque tengo hijos, porque necesitamos una sociedad mejor a futuro, entendernos. Y no encontré del otro lado un solo argumento, un solo argumento que revalide, o que cuando esa mujer está en esa instancia, haya un argumento mejor que la salud pública. Ayer hablábamos con la doctora y dijo algo que yo me quedé pensando, ¿no? Esa mujer que tomó la decisión de abortar y que no va a volver atrás. Porque una vez que una mujer llega a tomar esa decisión, que es algo evidentemente traumático, cualquiera sea la razón que la lleva a tomarla, no la va a hacer desistir de esa decisión, ¿no es cierto? Entonces, salvo que haya una instancia anterior, que ojalá hubiera, nadie quiere que nadie aborte. O sea, no debería, ojalá no existiera el aborto. Bueno, es que justamente las circunstancias en las que se realizan los abortos ahora, tampoco le dan a esa mujer la posibilidad de volver atrás. Justamente porque tenés que juntar la plata, porque te tenés que apurar, porque tenés que encontrar ese médico, porque no tenés tiempo de pensarlo. No tenés la tranquilidad de que no te vas a morir o de pensar tranquilamente cuál va a ser tu decisión. Vos sabés que estás en una situación ilegal, que tenés que tomar una decisión urgente, y estas son tus opciones. Quizás, si fuera legal, quizás si vos tuvieras tu vida garantizada, hasta lo podrías pensar con más calma. De hecho, la ley prevé el plazo ese. Prevé ese plazo de cinco días para pensarlo desde que vos pedís hasta... Que fue uno de los cambios que hubo en los detalles de la ley para que fuera más. Bueno, que quizás si esa mujer recibe esa contención, tiene con quién charlar, encuentra alguna otra posibilidad... No está sola. Una mujer que toma una decisión sola, está acorralada. Una mujer que está acompañada... Una decisión que deja una marca de por vida. Y hay algo que es importante, lo que muchos diputados me dicen, bueno, en mi provincia hacemos encuestas y tenemos una postura ampliamente en contra de la ley. Y hay leyes, cuando se promulgan, que son de cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos. Y hay leyes que lo que se está dando, que se está alentando, es dar la opción a aquella mujer. Estamos votando una opción. Entonces, a partir de una opción, no obliga a nadie a adherir a eso. No es obligatorio a abortar. Es simplemente la conciencia de esa persona. Y esa opción está garantizada en el respeto de las minorías en la Constitución. Bueno, esta semana se la comparaba con la ley de matrimonio igualitario, con la ley del divorcio. No estás obligado a divorciarte. Es un derecho, es una posibilidad que no te obliga, pero que sí a las personas que se encuentran en esas circunstancias les permite una salida legal y digna. Como tantas parejas que vivieron separadas durante años y se tenían que firmar un papel para vender un coche. Sí, es final de la hipocresía también, ¿no? ¿Cierto? Lo que pasa es que también plantea muchos matices. O sea, no es tampoco... A ver, acá se vota blanco-negro. O es una cosa o es la otra. Bueno, pero de repente el proyecto va a tener sus matices también, ¿no? Claro, pero a ver, si hablaba de la clandestinidad, yo hablé con muchos jefes de guardia que me decían, nosotros también estamos a veces sometidos a la clandestinidad, porque muchas veces cuando llegan chicas en estado de urgencia, los médicos actúan y, digamos, no, no llaman, o sea, no judicializan la situación. La ayudan y la salvan y la rescatan. A veces hay un médico que se planta y dice, no, no, esto no se puede hacer. Y se genera una discusión mientras la chica, cada segundo que pasa, está en peligro. Tenemos a un médico acá que puede hablar desde su rol de médico justamente. Existe la objeción de conciencia, ¿no es cierto? Nos acompaña el doctor Diego Montes de Oca, él es médico, es pediatra y está en contra de la despenalización. Así que queremos escuchar también la otra voz. Sí, cada uno tiene su formación y también se puede hablar de la salud pública. Coincido que tenemos que buscar cosas que nos unan y tanto fervor. Yo no veo que esto da para marcha en contra, favor, fundamentalismo, porque todo es un tema muy doloroso. Entonces, no creo en las posturas extremas. Ahora, desde mi formación, como pediatra, como habiendo hecho mucha neonatología y habiendo dedicado a comunicar a embarazadas, a eso me dedico todo lo que le va a pasar al recién nacido, yo estoy convencido que es lo mismo, no veo la diferencia, no la encuentro, entre un ser de 5 semanas, de 10 semanas, de 15 semanas, de 20 semanas, de 25, de recién nacido, de un año. Nosotros hemos trabajado mucho en las neonatologías para salvar a chicos de 20 semanas, de 25. Le ponemos una pasión increíble y estamos convencidos de que eso es una vida desde el momento de la concepción. Después vamos a la Academia Nacional de Medicina, que es un ente muy prestigioso, nos dice, sí, científicamente hay vida desde el momento de la concepción. Entonces, yo creo que el valor de esa vida es superador a cualquier otro valor. Entonces, al nosotros tener una formación donde por ahí nos criamos en un ambiente de neonatologías, de bebés, de gente que busca, de gente que cuida tanto eso, que considero que el valor esencial que tengo que cuidar es esa vida. Sí, doctor, pero los biólogos no opinan lo mismo. El biólogo Gomlitt hizo un estudio pormenorizado y dijo que un embrión no es un ser humano. Dio una cantidad de fundamentos para determinar desde ese lugar. Ayer la médica que estuvo, una mujer fervientemente católica, hizo otra disquisición. Un feto no es un embrión y un embrión no es un ser humano. Más allá de las creencias. Digo, ¿cuál es el momento del principio de la existencia? ¿Con la formación del sistema nervioso central? ¿A partir de qué semana ya podemos hablar de una concepción en progreso? Claro, eso es una discusión que no va a acabar nunca porque, como te digo, si la Academia de Medicina, que es un ente que se dedica a eso, dice, hay vida en el momento de la concepción y tenemos que cuidarlo, es una discusión que por ahí es lo esencial, como vos bien decís, che, ¿es vida o no es vida? Ahora yo, para nacer, pasé por todo ese estadio, por lo cual, desde mi concepción, es lo mismo un bebé de 5, que de 10, que de 20, que de 40 y es la opinión de muchos médicos que creemos que, si no interrumpimos, va a desarrollar en una vida humana. Entonces, mi pensamiento es que tengo que cuidar a esos fetos, a esos embriones que, justamente, coincido que hay que cuidar a los más desamparados y yo creo que hay que cuidarlos y esa es la visión de que si yo permito que se interrumpa, no estoy cuidando al más débil y para nosotros, por ahí por eso, es muy difícil transmitirlo. Pero depende que es débil, disculpe, le pongo un caso que tiene que ver con la nena de Mendoza, de 10 años, violada por el padrastro. ¿Quién es el débil ahí? ¿Una vida potencial por nacer, un proceso biológico, o una nena que le destrozaron la psiquis, el cuerpo, su vida, y que el Estado la obliga a seguir conviviendo con el violador y encima, salvo la vicegobernadora que se declaró en contra, la obligan a seguir gestando? Digamos, todos los casos particulares, el caso que vos decís es espantoso y coincidimos, y nosotros somos médicos, nosotros cuidamos, vemos casos como los que vos contás. Son casos particulares. Yo voy más que nada a la generalidad, porque ahí te pueden decir, bueno, si estás contemplado, no estás contemplado, ya en caso de violación, pero yo voy a lo esencial de por qué, como médico, como pediatra, como médico de recién nacidos, yo tengo esta postura, porque me he dedicado toda la vida a cuidarlos, y creo que cuando uno ve a un chico de 22 semanas en la neonatología totalmente desprotegido, y uno le pone tanto amor para que salga adelante, para mí eso es lo mismo que un chico de 10 semanas. Yo no, no, ¿cómo hago una diferencia 12, 13, 15, cuando uno lo siente así y desde la ciencia donde uno toma de referencia dice lo mismo? Por lo cual creo que hay que unir, no hay que dividir ni poner posturas extremas. Esa es mi visión de por qué creo que la vida de ese, de ese como quiera llamarlo, que está en la panza de una mamá, tengo, es mi prioridad. Daniel te quiere responder y luego la voy a escuchar a Raquel. Coincido plenamente en lo que decís vos, plenamente, pero no me abarcas el tema de aquella mujer que después de hacer el proceso llega el momento traumático del aborto, por lo cual, obviamente, mientras uno apueste a que quiera tener ese embrión se convierta en bebé y pongámosle la vida en el momento que quieras, ¿no? Por más que, a mí me dé la ciencia, hay dos criterios. Vos no me terminás de contestar qué hacemos cuando esa mujer llegó a la instancia que por su conciencia, cada uno tiene la libertad de conciencia que quiera, optó por ahí y en una circunstancia de la vida, pues la mujer puede ser que en una instancia no quiera tener el hijo y más adelante sí. Entonces, porque a veces a las excepciones yo no le quiero ir, yo le quiero ir a la general, me parece que porque en las excepciones están muy contempladas muchos dentro de la ley. Pero yo quiero ir a la general que es aquella mujer que llega a un momento, se enfrenta en su propia conciencia a que decide abortar. Ahora, ¿cuál es la solución de tu lado a eso? Y ahí es donde yo encuentro en la postura anti-ley que no me dan respuesta. Claro. Bueno, yo te escuchaba anoche hacer esta misma pregunta, te agradezco el tono porque creo que este es el tono que hay que tener esta discusión, esta charla, porque todos nos desespera una muerte. O sea, eso es clave. Ahora, yo por ahí te revierto la pregunta y te digo, en esa circunstancia que es muy dolorosa y que esa madre, por el pronto te digo desde ya que yo no la juzgaría, no la condenaría, porque después tenés los extremistas que dicen, no, no, esa madre es una víctima y esa madre está pasando por una situación espantosa. Pero yo me pongo del lado del bebé y te digo, ¿y quién protege a ese, como quieras vos decir, llamarlo? ¿Cómo yo voy a, después de todo lo que nos hemos matado toda la vida, en cuidarlo, o sea, entre comillas, dejarlo interrumpir o abandonarlo? Entonces, yo te digo, yo comprendo tu pregunta, no tengo la respuesta, pero yo me pongo del lado del que está ahí adentro y digo, ¿quién lo protege a él? ¿Quién protege a ese chico que dice, yo estoy acá, o como quieras llamarlo, lo estoy poniendo metafóricamente y desde el sentimiento? Entonces, es una pregunta que yo tampoco tengo respuesta y yo te hago la pregunta, ¿y quién protege a ese bebé? Y vos seguramente. Yo te voy a responder, yo creo que la, ah, perdón. No, digo, quizás para contextualizar en qué momento estamos debatiendo esta ley de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? El ministro de Salud actual estuvo en las audiencias, participó, habló de las estadísticas que muchos venían cuestionando si eran reales o no, lo cierto es que lo que él dijo es que esas estadísticas que nos hablan de que hay casi la misma cantidad de abortos como de nacimientos, alrededor de 500.000 en la Argentina por año, que es la principal causa de mortalidad de mujeres gestantes, el aborto clandestino en la Argentina, que cerca de 70.000 mujeres son hospitalizadas en nuestro país por año, también a consecuencia de la clandestinidad, están por debajo de las estadísticas ciertas porque esa medición está elaborada por un registro realizado a pedido del Ministerio de Salud, pero está basado en estadísticas de los hospitales públicos. Entonces, es un subregistro, pero digo, en este contexto... Algunos denuncian y otros no, o sea, donde no siempre registran ante este tipo de episodios. No, no, pero es una práctica clandestina, con lo cual... Que quizás ni siquiera llega a la atención en el hospital, ¿no es cierto? Llega a la atención en el hospital, bueno, las mujeres que mueren son las mujeres pobres, eso también nos dicen las estadísticas, hay un debate de fondo que tiene que ver con la hipocresía, con la doble moral, ¿no? Digo, en este contexto en la Argentina donde las mujeres mueren por abortos clandestinos estamos debatiendo la necesidad de que haya una ley que aborde la problemática desde la salud pública. Digo, para no irnos a lugares en donde probablemente no vamos a tener síntesis, ni la religión, ni los referentes en la medicina, tienen posiciones que sinteticen desde cuándo hay vida o desde cuándo se es persona, que no es lo mismo, ¿no? Lo cierto es que hoy en la Argentina, a pesar de que el aborto está penado por ley, ¿sí? Y que hay excepciones a esa punibilidad desde 1921, con lo cual ya está aceptado el aborto, ya está aceptado interrumpir una vida desde 1921. Por un fallo de la Corte. No, el fallo de la Corte lo que vino a decir es que en todos los casos de violación el aborto es no punible porque incluso venía sucediendo que pasaba esto que pasó en Mendoza o en algunas provincias en donde se judicializaban situaciones terribles de niñas que eran violadas y producto de esa violación quedaban embarazadas y no se les garantizaba el acceso a los abortos no punibles. Bueno, eso también es algo que está sucediendo. Una ley de 1921 no se está garantizando en nuestro país que es en qué circunstancias se puede interrumpir esa vida a la que hace referencia acá el doctor. Digo, o sea, ya existe una valoración en nuestro código penal de que esa vida, esa potencial vida se puede interrumpir en casos de violación, en caso de que peligre la salud de la mujer, en caso de que ese feto no tenga vida luego de haber nacido. Esas son las excepciones a la punibilidad. Con lo cual, nuestro código hoy ya habla de que se puede interrumpir esa potencial vida. Digo, pero como no hay consenso, no hay acuerdo, lo que debemos construir es una sociedad que respete las diferentes creencias. No es posible que el conjunto de las mujeres hoy estemos sujetas a una idea de solo un sector de la sociedad o de un sector de los sectores más conservadores de las religiones. Vivimos en un país laico y las mujeres necesitamos dejar de morir por causas evitables. Hoy estamos debatiendo eso, si se está a favor del aborto legal o si se está a favor del aborto clandestino. Esa es la discusión de fondo. No si el aborto sí o el aborto no, ¿no es cierto? El aborto va a seguir existiendo. El aborto existe, es la realidad. Existió, existe y va a seguir existiendo. ¿Qué vamos a hacer con esas mujeres que llevan adelante esta práctica? Reducción de daños es lo que hay que hacer. Claro, digo, porque incluso en los países en donde el aborto es legal, que vale la pena aclarar, la mayoría de los países del hemisferio norte han legalizado esta práctica, Rusia, hace 100 años que tiene el aborto legal. Lo que sucede es que lo que disminuye en primer término es la mortalidad de mujeres gestantes por esta causa. Y no aumenta la cantidad de abortos realizados. No aumenta, pero digo, se contiene a las mujeres desde un lugar de poder incluso lograr que no haya reincidencia. En la Argentina también las estadísticas dicen que las mujeres abortan en promedio dos veces en su vida. Esas mujeres que abortan, que abortamos, somos madres, cuidamos a nuestros niños y niñas, estamos a favor de la vida y si tenemos que preguntarnos quienes estamos acá y quienes están viendo el programa, si conocemos a alguna mujer que haya abortado, lo más probable es que todos tengamos a mano a alguna mujer querida, conocida, que pasó por esta situación. No creemos por eso que sea una asesina, no creemos por eso que tenga que ir presa, ¿qué creemos? Que hay que cuidarla, protegerla, no ponerla en riesgo. Digo, nos atraviesa al conjunto de la sociedad, necesitamos legalizar esta práctica para que dejen de morir las mujeres.